Bueno, eso estamos centrando toda la semana en preparar el equipo para un partido el cual sabemos que va a ser nuevamente exigente porque es un rival al final que está ahí también peleando por distanciarse de la zona baja como nosotros y que dentro de su irregularidad de partidos, victoria, derrota, pues un equipo que en su casa sobre todo se está mostrando bastante sólido en muchos momentos y sabemos que nos va a poner a cosas difíciles y con esa mentalidad de intentar hacer un buen partido, de sacar nuevamente una gran versión de nuestro juego y conseguir la victoria. José, de los seis partidos que quedan para finalizar la liga, cinco son contrarrivales que están por debajo, entre ellos el dominito del próximo domingo. Al final van a ser seis partidos donde prácticamente todos van a ser duelos directos, un poco ya el sprint final para conseguir el objetivo. Sí, pero nosotros nos basamos prácticamente en el partido más cercano, nos hacemos más cabalas que cientan a los tres puntos que están en lista esta semana y no vamos a perder energía ni traernos en otras cuentas que no sea esa. Sí, José, bueno, después de dos partidos constitutivos empatando, supongo que hace falta ya ganar porque de uno en uno sí se va sumando, pero sí es verdad que los de abajo están apretando bastante. Sí, además hace un mes, creo, hace menos de un mes, bueno, aproximadamente un mes, éramos nosotros los que estábamos en playa 1 y es verdad que bueno, que un mes después pues es verdad que ha habido partido lo que hemos podido sumar de tres en tres y lo hemos hecho al final de uno, pero bueno, la continuidad en sumar también nos ha dado de que estemos hoy a cuatro puntos de ese playa 1 y a cinco del descenso y nos den ese pequeño margen de error a día de hoy, ¿no? Pero fue lejos de ese margen de error lo que queremos claramente sentenciar lo antes posible el objetivo primario que tenemos en el proyecto, que era conseguir y cerrar esa permanencia en la categoría para, bueno, para seguir creciendo a partir de ahí como club y con ello a nivel deportivo. ¿Qué esperas del dominito, José? Bueno, pues un equipo muy competitivo que se ha convertido en un equipo más práctico que lo era con Juan Carlos, que quizá era un equipo que intentaba más la serie de balón combinativa y bueno, con el que me entró pues se ha convertido en un equipo que hace unas cosas muy prácticas, muy contundentes y que sobre todo los inicios de partidos lo hace muy intensos y muy competidos. Así que bueno, tendremos que contar con ello y saber de qué bueno, que va a ser un partido en el cual puede que haya muchas disputas, muchos duelos individuales en el cual tenemos que intentar superar a nuestros pares y bueno, y saber de qué bueno, que va a ser un partido en el cual vamos a estar, puede que esté competido hasta el final. Aunque le decía a David que es verdad que hay que ganar, hay que sumar de tres ya, ¿no? Bueno, pero en general si en los últimos partidos con esta buena racha, a pesar de que algún resultado será que ha faltado la victoria, el equipo ha respondido. Imagino que estarás contento con el rendimiento. Sí, Pedro, a niveles generales estamos contentos por esa racha de seis partidos en el cual la mayoría de ellos pues el equipo no solamente ha puntuado, que es verdad que a veces nos ha faltado poder puntuar gracias al trabajo que ha hecho el equipo, ha merecido puntuar de tres y lo ha hecho en finales solamente de uno, pero bueno, lo importante ha sido sumar y es verdad que una victoria pues nos daría más valor a todo lo que hemos puntuado de aquí atrás, pero en líneas generales, excepto en algunos casos como puede ser la primera parte de Coria, que evidentemente ya lo dijimos en el pospartido, de que quizás ha sido el lunar negro en este bloque de seis partidos, pero bueno, tenemos que también ser un empático con el equipo que nos podemos echar todos los partidos, los 90 minutos a un alto rendimiento sin cometer errores, tenemos que tener ese margen de error porque todo el equipo lo tiene y lo positivo es que este equipo, los últimos seis partidos, pues solamente le ha tenido ese lunar en esos 45 minutos. Luego todo ello que hace, que también tenemos que compararnos, que como tú has dicho, los equipos de abajo en los últimos tramos de liga se aprietan y todos están puntuando y de hecho hay que lograr panaderías pulidos, que cuando vino aquí le ganamos, poca gente le dio valor a esa victoria y sin embargo ya lo avisamos ese día de que era un equipo que estaba creciendo y así lo ha demostrado, de los últimos partidos o del último bloque de partido, creo que sería el equipo de los que más puntos ha sacado y está sacando muchos puntos de hecho, igual que San Fernando, así que bueno, también tenemos que estar contentos porque dentro de esa igualdad que hay abajo hemos sido capaces de sacarle 4 y 5 puntos tanto al play-out como al defensa. José, los dos últimos partidos que habéis jugado fuera de Chapin, hablado Pedro de las buenas sensaciones y demás, probablemente hayan sido los mejores en cuanto a sensaciones de la temporada, ¿tenéis esa sensación de a ver si nos podemos quitar ya por fin esta losa o esta espinita de no ganar fuera? Sí, la verdad que tenemos muchas ganas todos, David, porque el equipo muchas veces lo merece, el último partido fuera de casa creo que el equipo hizo un gran partido en Cádiz, ante el Cádiz-Veit y hubo muchas ocasiones de gol para poder llevarse a la victoria y bueno y se nos está resistiendo bastante, otra cosa que tuviera es que el equipo no hiciera mérito, que no tuviera fuerza, que no tuviera argumentos para superar al rival, pero en cuanto a eso el equipo muchas veces lo consigue y lo que nos falta es tener ese punto de acierto que en esas ocasiones que genera se convierte en gol, que sí es verdad que está siendo quizás un lastre esta temporada la poca fortuna que estamos teniendo de cara a goles en los metros finales, pero en cuanto a actitud, en cuanto al planteamiento, que el equipo tiene fe y tiene convicción en ello, que nos está dando todas esas ocasiones de gol y mostrarnos superiores a los rivales en muchas fases fuera de casa, lo que queremos es consagrarlo con una victoria. ¿Cómo están Antonio y Gonzalo? ¿Perdón? ¿Cómo están Antonio y Gonzalo? Antonio Jesús y Gonzalo Pelé. Ah, Antonio Jesús y Gonzalo Pelé. Vale. No, pues bien, la verdad que tanto Antonio Jesús como Gonzalo han ido entrando con el grupo, con el equipo, paulatinamente, de menos a más y bueno, ya tanto ayer jueves como hoy, pues ha entrado con tanta normalidad y no van a tener prueba para el partido del domingo. ¿Mayor podrá llevarlo o no? Mayor es el que está un poco más, estamos un poquito más a la expectativa y quizá, bueno, mañana cuando decidamos al final, según él se encuentren sus sensaciones, porque la verdad que no ha pisado campo, no ha hecho trabajo con el equipo y esperaremos a mañana para ver realmente las posibilidades que hay.